ian de angelo conocido por su participación en programas televisivos como el gran premio de cocina y master chef argentina falleció a la temprana edad de 24 años su repentino deceso fue reportado tras ser encontrado sin signos vitales en su residencia según informaron medios locales los primeros reportes sugieren que un ataque al corazón podría haber sido la causa de su muerte natacha santil ramírez compañera de trabajo de ian amiga y la última persona en verlo con vida fue quien encontró su cuerpo todo pasó cuando el joven se ausentó este lunes de su trabajo y ella fue a su casa a buscarlo natacha reportó a los medios que ian de angelo no tomaba alcohol ni fumaba y que era un chico sano y trabajador hasta el momento los familiares no han dado declaraciones oficiales pero trascendió por redes sociales que organizaron una colecta para juntar dinero y así poder cubrir los gastos funerarios el joven se ganó el cariño del público por su carismática presencia en pantalla fue ampliamente querido por la personalidad amigable y entusiasta que mostró en los shows culinarios en los que participó ian de angelo participó en la temporada 5 del gran premio de la cocina y también se integró a la octava temporada en la que concursantes de ediciones previas buscaban una nueva oportunidad para llevarse el premio su experiencia en este certamen gastronómico lo llevó hacia nuevos desafíos ya que en octubre de 2020 se unió masterchef argentina no 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 no